Vamos triunfadores de Venezuela, demostremos el desarrollo endógeno, que viva la misión Sucre TV. Vamos con todo, vamos con todo, con realismo, somos ejemplo para el mundo porque aquí hay optimismo, esto es revolución, patria y demasiado amor, esto es para luchar todos por nuestra nación. Vamos triunfadores de Venezuela, demostremos el desarrollo endógeno, que viva la misión Sucre TV. En la mañana de hoy nos hemos encontrado acá en placer el patrón de milicia combate de Maracaibo, dando mi instrucción a lo que será el nuevo personal de la misión Sucre como cuerpo combatiente de esta misión. Mi llamado es para que todos los profesores y alumnos que integran esta maravillosa misión se puedan sumar a esta misión, a este componente de cuerpo combatiente, en área de contribuir con la integridad y defensa de la nación y recibir entrenamiento, capacitación y materia de estudio, que es lo más importante y significante en esta revolución bolivariana, en lo que compete al área de la defensa integral de la nación y la fuerza armada nacional bolivariana, para la cual la milicia bolivariana viene a jugar un papel fundamental y exitoso en lo que tiene y respecta a un cuerpo especial de la fuerza armada en apoyo a ellos. Así que mi llamado es a todos los profesores, a todos los alumnos, a que se integren y se sumen para que tengamos un lazo de unidad y podamos darle un grano de arroz más a esta patria bonita y venceremos todos unidos. Patria socialista o muerte, la milicia, somos todos. Venceremos. Venceremos. Venceremos.